Este par está a punto de cruzar un río lleno de cocodrilos. Es un peligro invisible para este par de hermanos. Pero ellos no tienen temor, ingresan y empiezan a cruzar el río. Pero de repente aparece un gran cocodrilo en acción. Ataca uno de los leones. Es una batalla brutal. Ambos leones se defienden, pero no es su territorio. Lo que ocasiona una triste separación para este par de hermanos. Incluso los llamados rey de la selva han pasado un mal día hoy.